No hay sueños, ni escuelas, no hay tiempo, ni estrellas, ni patria, ni calles, ni historia, somos gas. No esperan, no rezan, no ríen, no cuentan, no existen, no importan, no aspiran, ni sueñan. Sus ojos, sus botas, sus manos, sus ropas, sus vientres, sus vidas, su historia, somos gas. Sus ojos, somos gas. Sus ojos, sus huevos. No son mis dueños de sus atrajos Varias del mundo vanos locando Si no nos contes vanos pequeños Que ya no empiezan y que se aferran Sus ojos, sus botas, sus manos, sus ropas Sus vientres, sus vidas, su historia, no cuenten Son solo rocas, son solo rocas Tienda de moscas